1, va, izquierda, veloz, puente, veloz, puente, sigue derecha, veloz, larga, veloz, larga, izquierda, a menos, se cierra, larga, izquierda, a menos, se cierra, larga, cincuenta, derecha, media, vado por dentro, cincuenta, derecha, media, vado por dentro, izquierda, menos, veloz, larga, derecha, menos, sigue derecha, veloz, veloz, se cierra, 100, izquierda, menos, ojo doble, menos, ojo doble, derecha, full, lomo, a derecha, frenando, izquierda, menos, menos, más, 10, 10, lomo, derecha, menos, 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 para izquierda, menos, lomo, a derecha, veloz, ras, lomo, a derecha, veloz, ras, sigue lomo recto, sigue derecha, menos, sigue a costo, 80, izquierda, menos, 80, izquierda, menos, 80, derecha, izquierda, full, lomo, derecha, izquierda, full, lomo, sigue, derecha, izquierda, menos, ojo, derecha, izquierda, menos, ojo, 80, lomo, a costo, para izquierda, menos, para izquierda, menos, Contra cerro, derecha menos menos Derecha menos menos Sigue derecha Izquierda menos menos, larga Menos menos, larga 50 Izquierda menos Sigue derecha, izquierda, derecha, veloz Derecha, izquierda, derecha, veloz 50, derecha, izquierda, media, veloz, más Media, veloz, más Derecha menos, ojo, larga Menos, ojo, larga, sigue, saltos Altos, izquierda, veloz 50, derecha, menos Sigue, lobos, más 50, izquierda, menos, izquierda, ojo Menos, se cierra, ojo Sigue derecha, media Derecha, media Mediana Para izquierda, menos 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 Izquierda, media, veloz Para derecha, menos Izquierda, menos menos Sigue derecha, la izquierda, media Derecha, se cierra, media Izquierda, media, veloz Media, veloz Para derecha, media, por fuera Sigue va, dos Por izquierda, ojo Izquierda, media Media Derecha, izquierda Ahí, mierda, mierda Mierda, mierda 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 No sé qué Derecha Derecha ¿Se frena o qué? Sí, se frena Mierda 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 Mierda